Seguimos A la que me quiere A la que me quiere A la que me quiere Yo solo quiero Yo le doy la gracia A la que no me quiera Yo le doy la gracia A la que no me quiera Pues yo si le pago Con la misma moneda Porque yo le pago Con la misma moneda Con la misma moneda Porque yo le pago Con la misma moneda Lo que no me quiera Lo que me quiera Pero yo señores voy a comprobar Pero yo señores voy a comprobar Que por las mujeres no voy a llorar Que por las mujeres no voy a llorar No voy a llorar que por las mujeres ¡Ay no! ¡Ah pero! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Junior! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Es que por las mujeres su dinero pierda Es que por las mujeres su dinero pierda Aca de una fiesta el día que se muera Aca de una fiesta el día que se muera El día que se muera el día que se muera Aca de una fiesta ¡Ay sí! Brasil Antigua Brasil Antigua Hoy hay coleccionista típico Antigua ¿Con esto se me hace mera? Seguro que sí Juan Cruz Que se sepan, esto fue improvisado con mis manos Carlos Mena, Carlos se aprendió lo que es sentarismo, esto fue improvisado Cambio y fuera, para Willy Castillo